Yo soy Francisco y esto es la Bitácora del Faro, número de junio 2018. Sin lugar a duda, los profesores de español online pasan la gran mayoría de su tiempo dedicados a la gestión de redes sociales. Es esta la falsa creencia de que el profesor de español online debe estar en todas las redes sociales. Ante la falta de objetivos, o ante la falta de un perfil muy concreto de público objetivo, sus publicaciones no siguen una estrategia definida y su trabajo en redes sociales se convierte en un ritual infructuoso, es decir, publicar por publicar. Tener una estrategia a la hora de gestionar las redes sociales para tu marca es esencial, ya que no estaríamos hablando de marketing, sino de un simple pasatiempo. Marta Emerson, consultora de negocios online y redes sociales, nos va a ayudar a entender mejor las redes sociales y cómo usarlas para visibilizar nuestra marca, dar a conocer nuestros productos y servicios, entre otros consejos muy útiles. Los contenidos y las redes sociales tienen una estrecha relación. Desde nuestras cuentas de redes sociales debemos compartir contenidos interesantes para nuestro público objetivo. No podemos publicar cualquier cosa. Marta, ¿qué debemos hacer para triunfar en las redes sociales? Bueno, pues primero de todo lo que tenemos que plantearnos es saber bien bien quiénes somos y qué ofrecemos. Esto parece muy obvio, pero cuando se lo pregunto a la mayoría de personas que están iniciando en un negocio online, sea formar a otras personas en diferentes aspectos o lo que sea, lo primero de todo que hemos de plantearnos es quiénes somos nosotros, qué personalidad tenemos a nivel, qué valores tenemos, cómo nos vamos a comunicar como los demás, si vamos a ser un profesor muy cercano, muy jovial, si no, lo que sea. Pero hemos de identificarnos para tener coherencia. Al final nuestra marca tiene que tener coherencia y esto es muy importante. Tenemos que definir también claramente qué es lo que ofrecemos y quién es exactamente nuestro público. Nos dirigimos a adolescentes que están estudiando lo que sea, nos dirigimos a mujeres que quieren aprender X, nos dirigimos aquí a adultos y tener muy claro qué es lo que quieren, cuáles son sus sueños, cuáles son sus miedos, cómo les vamos a ayudar. Y luego también es muy importante aprender a crear a nivel ya de posicionamiento, es importante crear nuestro marketing de contenidos y esto significa darnos a conocer a través de contenidos, de ofrecer valor a las personas que nos escuchan, a nuestro público objetivo y por lo tanto a lo mejor pues podemos tener un canal YouTube, podemos tener un podcast como tienes tú aquí y estás pues dando consejos y enseñando también a la gente. Puedes tener un blog donde escribas posts y resuelvas dudas, hablas de temas que realmente la gente esté buscando. Y esto es importante porque cuando la gente se va a Google o se va a YouTube y busca pues cómo hacer no sé qué o cómo aprender esto, que les puedas salir tú allí. Y de esta forma puedan encontrarte y empezar a conocerte. Lo más importante una vez te han sabido encontrar y te han podido encontrar es evidentemente que crees esa confianza, por lo tanto los contenidos que crees tienen que estar bien estructurados y tienes que dar realmente valor. No te tiene que dar miedo a dar contenido y ofrecer contenido gratuito porque cuanto más aprendan y cuanto más valor vea tu audiencia en lo que tú enseñas, más posibilidades tendrás de que un porcentaje de esas personas quieran comprar tus servicios con profesor, tus cursos, etcétera, etcétera. Y luego está la otra parte. Tienes que aprender a enviar tráfico a tu página web, que es tu casa, ¿no? Que es donde tendrás ahí tus cursos, donde tendrás ahí toda tu información. Tienes que aprender a enviar tráfico. Y eso significa que tienes que aprender a todo lo que tiene que ver con Facebook Ads, saber aprender a hacer anuncios y panels de venta en Facebook Ads y también pues Google AdWords y todas aquellas herramientas que te ayuden a enviar tráfico. Y otra cosa que tienes que aprender es evidentemente a gestionar todo lo que es el email marketing, que es una parte muy importante para vender. Por lo tanto, como puedes ver, hay muchas piezas en el puzzle que sí que tenemos que ir poniendo y construyendo para al final montar un negocio online, de lo que sea, tanto sea de formador, de profesor, pero sigue siendo un negocio online si lo vamos a hacer evidentemente en la red. Existen informes que adelantan que los profesionales consideran, en un 70%, que el uso de las redes sociales para empresas llegará a cambiar la visión y estrategia de los negocios. ¿Cómo podemos mejorar esta productividad en las redes sociales? No hay que perder el tiempo en las redes sociales, porque a veces yo veo, y muchos clientes y alumnos míos, y veo que cuando vienen a mí voy a analizar un poco sus redes y veo que están ahí y ponen esas frases, una imagen con una frase bonita, con una frase motivacional, y luego ponen no sé qué y se pasan todo el día mirando en grupos, en cosas, y al final uno tiene que tener una estrategia. No se vale ir poniendo cosas en Facebook o ir poniendo cosas en los sitios, porque no sirve de nada. El alcance que tenemos en Facebook y en otras redes es muy limitado, sobre todo si no tenemos una grandísima audiencia. Por lo tanto, hemos de plantearnos, hemos de tener un calendario editorial, que se llama, es decir, qué vamos a compartir y tener una estrategia de qué compartir. Si yo quiero, por ejemplo, centrar mis esfuerzos de marketing de contenido en tutoriales o en dar unas clases gratuitas en vivo todos los martes para mis alumnos, a tal hora, a la misma hora, en Facebook, etcétera, esto tiene que ser la parte primordial. Todo lo demás es secundario, es que casi ni hace falta casi ponerlo. Puede ser que tengamos una comunicación bastante limitada entre redes sociales, no hace falta que estemos ahí todo el día, pero lo que hagamos, lo hagamos con estrategia. Es decir, si decidimos dar un live todos los martes y todos los jueves a las 8 de la noche donde vamos a dar consejos o preguntas y respuestas, esto tiene que ser nuestro centro. Si, como es mi caso, por ejemplo, yo todos los miércoles y todos los domingos subo vídeo en mi canal YouTube que son tutoriales, estrategias, consejos, etcétera, este es mi centro. Todo lo demás es secundario y tenemos que asegurarnos que en las redes sociales, cuando nos conectamos en Instagram, en lo que sea, estamos enviando tráfico a nuestro centro, a aquello que realmente estamos haciendo de valor y con lo que realmente vamos a conseguir tráfico en nuestra web y vamos a conseguir generar confianza con nuestros potenciales clientes. Así que tenemos que parar de hacer muchas cosas en las redes sociales y hacer realmente una estrategia que nos sirva y solamente hacer eso. Es decir, no distraernos demasiado porque si empezamos ahí a mirar todo lo que pone todo el mundo, a comentar no sé qué, a poner no sé cuántas cosas, es que eso son 5 horas al día y por lo tanto no podréis trabajar, ¿no? Hay que automatizar cosas y hay que tener una estrategia clara, si no nos vamos a ahogar en las redes sociales. Los estadounidenses comienzan a estudiar español desde primaria hasta llegar a la universidad. Cada vez hay más estudiantes de este país interesados en perfeccionar su nivel de dominio y buscan profesores de español que les ayude a alcanzar sus objetivos académicos y profesionales. Hay varias cosas, pero lo que yo siempre recomiendo es que nosotros tenemos un negocio, ¿de acuerdo? Queremos enseñar español, tenemos un negocio y lo hemos de tomar como negocio y lo que hemos de hacer es comprar tráfico o tráfico adecuado. Es decir, si vamos a hacer un vídeo en el canal de YouTube o si estamos haciendo lo que sea en Facebook o en nuestra página web, hemos creado una escuela gratuita para después a partir de aquí poder absorber clientes de pago, ¿vale? La estrategia que tengamos. Lo que hemos de hacer es invertir en publicidad. Y en publicidad bien hecha. Es decir, pues a lo mejor vamos a hacer un funnel de ventas en Facebook Ads y vamos a crear nuestro público objetivo. ¿A quién le enviamos estos anuncios? Pues se los vamos a enviar a personas que estén en los estados X. Vamos a analizar en qué estados de Estados Unidos tienen más sentido para nosotros llegar, ¿vale? Pues a lo mejor California, a lo mejor Nueva York, a lo mejor vamos a estudiar dónde están estos potenciales alumnos, ¿vale? Vamos a analizar qué ciudades tienen sentido y vamos a buscar personas que estén interesadas en el idioma español. Y aquí podemos analizar varias cosas, ¿no? Nosotros cuando creamos un público objetivo en Facebook, no solamente se trata de poner en qué ciudad está o qué edad tiene o lo que sea, ¿no? Sino que también vamos a analizar cuáles son sus intereses, cuáles son sus comportamientos y por lo tanto podemos analizar personas que estén en Estados Unidos y que les interesen, por ejemplo, pues academias importantes de idiomas, les interese o hayan viajado a países de habla hispana. Podemos analizar diferentes formas para ver, para poder identificar personas que están interesadas para hablar español. Y de esta forma, creamos un anuncio a ese público objetivo y los enviamos a algún sitio. Los podemos enviar, pues, a un lead magnet, por ejemplo, ¿no? Podemos enviarlos, pues, a una guía práctica para las 100 palabras que debería saber en español para los profesionales, ¿no? Esto es importante, hemos de definir a quién nos dirigimos. Queremos enseñar español a estudiantes, es decir, a adultos jóvenes. Queremos hacerlo a personas profesionales que quieren trabajar, a lo mejor, con mercados hispanohablantes, ¿vale? Entonces, pues, a lo mejor vamos a hacer una guía, las 100 palabras que necesitas saber para poder, y esto en inglés, evidentemente el anuncio lo haríamos en inglés, para poder desarrollarte, ¿no? En un mercado hispanohablante, ¿no? O lo que sea, crearíamos un buen lead magnet y de esta forma vamos identificando personas que se apuntan allí para tener esta guía que están interesadas en poder aprender español. Entonces, lo que haríamos es automatizar una serie de e-mails para presentarnos, que nos conozcan, para darles más valor, darles más contenidos, quizá un pequeño vídeo de cinco minutos sobre algún tema concreto del vocabulario, etcétera, etcétera, para crear varios impactos en los que nos conozcan a nosotros como profesores o a nuestra academia que tengamos y, finalmente, les podamos hacer una oferta. También podemos hacer, evidentemente, anuncios de venta directa. Lo que pasa es que normalmente no funcionan de forma tan eficiente si la audiencia no la hemos preparado primero. Nadie nos va a comprar sin saber quiénes somos, sin haber tenido una experiencia con nosotros y, por eso, es importante enviarles una pequeña clase gratuita, una pequeña guía o lo que sea, ¿no? Y lo que hemos de hacer, evidentemente, es seleccionar muy bien nuestro público objetivo. Esta es la clave para poder hacerlo bien. La clave, pero, en verdad, todo es importante porque esto es como un coche, ¿no? Y te preguntan, bueno, ¿cuál es la parte más importante del coche, no? ¿Cuáles son las ruedas, las ruedas delanteras, el volante, los frenos? ¿Qué es lo que es importante de un coche, no? Bueno, pues, a lo mejor el volante es el 10% de la importancia del coche, pero ¿puedes conducir sin volante? ¿Verdad que no? Pues, lo mismo con los funnels de venta. El lead magnet tiene que estar bien o no te funcionará la campaña. El público objetivo tiene que estar bien dirigido o no te funcionará la campaña. Los emails que envías de autoresponders para luego poder enviar a los alumnos a otras páginas o a una oferta de venta tiene que estar bien o no te funcionará la campaña. Tu página de ventas, que al final te compren tu curso, te compren las sesiones que estés vendiendo de formación, tiene que ser una buena página de ventas, que esté optimizada, si no, no te funciona la campaña. Tu sistema de pago tiene que ser fácil, de un solo clic, porque si no, al final la gente se va rápidamente y no te funcionará la campaña. Por lo tanto, es muy importante que se aprenda muy bien cómo crear estos funnels de ventas y cómo identificar nuestro público objetivo. ¿Qué es lo que le gusta a nuestro público objetivo? ¿Qué sigue nuestro público objetivo? ¿Cómo podemos identificar factores para saber que esa persona está en el momento adecuado para aprender español? Y esto es lo que hemos de identificar claramente para crear ese público en Facebook y elaborar todo el funnel de ventas entero. Sin embargo, esto no siempre es visible o evidente para los clientes. Maravillosas historias no contadas pueden hacer la diferencia entre un simple producto y un producto inspirador, entre una compañía cualquiera y una compañía con significado. Eso es lo que logra el storytelling en las personas. El storytelling es contar historias, y bajo este principio ha existido desde tiempos milenarios. Ha sido una forma de expresión y transmisión del conocimiento. Ha estado presente en las pinturas de las cavernas, en las narraciones orales de las culturas indígenas, en los cantos de los juglares y en las historias heroicas de todos los tiempos. Aplicado al marketing, el storytelling es contar una historia relacionada con usted, su compañía, su producto o servicio que genere una conexión emocional con sus clientes. Marta, ¿nos podías explicar tu visión sobre la técnica del storytelling aplicado al marketing digital? Bueno, el storytelling sobre todo nos sirve para conectar con nuestro potencial cliente, con nuestro alumno, para explicarle, para darnos a conocer, explicándoles nuestra historia. Normalmente se habla del camino del héroe, Es decir, pues mira, yo empecé aprendiendo este idioma de esta forma, y esto me cambió la vida, esto es lo que me pasó. Hay un punto de inflexión, donde te cambia la vida y tomas una decisión, y finalmente tomas una serie de pasos y consigues un objetivo. Entonces, muchas veces para conectar con nuestros alumnos, nuestros clientes, les explicamos nuestra historia. Hemos de saber identificar, todos tenemos una historia, con la que podemos conectar con los demás. Y hemos de poder identificar cuál es esa historia, cómo podemos conectar con los demás, en qué momento, cuál es el punto de inflexión en el que nosotros hacemos ese cambio, o nosotros aprendemos esa clave en nuestra vida, que hace que las cosas tomen un nuevo rumbo. Y hay que poder identificar y crear lo que se llama ese storytelling, y poder explicarlo, poder explicarlo en un vídeo, en vuestro post, y que siempre, cuando antes hablábamos de tener consistencia con vuestra marca, que todo esto tenga sentido y que tenga consistencia. Y una vez lo vamos explicando, podemos conectar con nuestra audiencia, porque conectan con nuestra historia, pueden ver que les ha pasado algo similar, y nos hacemos más humanos también. Esto es importante. No hace falta hacerlo con todos los negocios, el tema del storytelling a un nivel extremo de storytelling, en plan, bueno, pues esto es lo que me pasó, imagínate, se me cambió la vida tal día y tal. Pero sí que es importante conectar siempre con la audiencia y explicar quiénes somos, de dónde venimos, por qué hacemos lo que hacemos. Yo le llamo el por qué luchas, por qué te levantas todos los días y enseñas español o enseñas el idioma que enseñes, y por qué quieres formar a los demás, cómo quieres cambiarles la vida y cómo te ha cambiado a ti la vida el hecho de hacer esto y estar en contacto con tus alumnos. Y al final, se trata de humanizar los negocios, se trata de que nos entiendan, se trata de estar en la misma página, porque al final es mucho más fácil que te compren a ti que a que compren a otro si te conocen a ti, si tienen confianza contigo, si te entienden, si saben de dónde vienes. Y esto es muy importante, ¿no? A veces pensamos, bueno, ¿cuál es la diferenciación entre mí y todos los demás profesores de idiomas que hay allí fuera? Y la verdad es que muchas veces es muy difícil encontrar una diferenciación, porque, bueno, pues todos sois buenos, ¿no? Y todos, pues mira, tenéis la formación que tenéis y habéis hecho todo lo que habéis hecho, etcétera, etcétera. Pero muchas veces lo que hace la diferencia y lo que hace que alguien te compre a ti tu curso o que quiera trabajar contigo y no con el de al lado es porque te conoce, porque te ha conocido en las redes sociales, porque consume tus contenidos, porque aprende con tus contenidos, porque sabe quién eres, dónde vienes, entiende tu marca, entiende tus valores, porque todo esto lo transmites. Y esto es importante porque al final las personas, confiamos en personas y compramos a quien confiamos y con quien tenemos una relación, aunque no sea una relación de que habléis con ellos, pero sí es una relación porque estas personas cada martes van a escuchar vuestro live o cada miércoles van a ver vuestro vídeo en YouTube o cada sábado escuchan vuestro podcast y aprenden con vosotros. Y además no solo aprenden con vosotros, sino que de vez en cuando van conociendo un poco más sobre vosotros, vuestros valores, en qué creéis, qué es lo que hacéis, por qué lucháis y todo esto va creando una conexión que crea esa diferencia de marca y hace que al final la gente cuente con vosotros y no con el de al lado. Esto es lo importante y lo que hay que tener en cuenta. Después de escuchar los consejos de Marta Emerson, estoy totalmente seguro de que quieres aprender más sobre marketing digital y redes sociales. Coge lápiz y papel porque ella te va a decir cómo contactar con ella en caso de que necesites una consulta de mentoría o esa ayuda extra para triunfar en el mundo de los negocios online, las redes sociales o cualquier consejo que te ayude a brillar con luz propia. Bueno, yo tengo una página web que es martaemerson.com y desde ahí hay también un contacto, se puede contactar, puedes contactar directamente desde mi web, ahí está mi email y todo y también, por supuesto, desde mi canal YouTube que es youtube.com barra Marta Emerson donde subo un par de tutoriales cada semana y explico pues y doy información gratuita, ¿no? pues sobre redes sociales, sobre marketing online, negocios online, cómo montar tu negocio en las redes sociales y en internet temas de productividad, temas de marca personal y todo esto bastante completo allí, ¿no? Entonces también pues desde mi web y desde mi canal YouTube por supuesto la gente puede contactarme y lo que comentabas de poder ayudar a, por supuesto, a resolver dudas, también pues tengo diferentes servicios, diferentes cursos que la gente puede ir a mirar y también, por supuesto, muchos recursos gratuitos donde, pues bueno, poder empezar desde ahí, ¿no? Si puede, tengo un calendario editorial gratuito, tengo una guía de Facebook gratuita, tengo un montón de cosas donde la gente puede empezar a aprender aparte de mis tutoriales y después si alguien quiere evidentemente pues trabajar conmigo directamente por supuesto también puede. Muchas gracias Marta y espero que nos veamos muy pronto. Y tanto, ha sido un placer, muchísimas gracias por invitarme y sí, espero que nos veamos pronto y que continuemos esta fantástica relación. Y si tú quieres ser profesor de español, contacta conmigo a través del formulario de contacto en www.farodelenguas.xyz. Tengo la formación que necesitas. Nos vemos en la próxima bitácora del Faro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!